De fiesta nos encontramos desde la nueva sede del Tecnológico de Artes de Orarango, alcalde Braulio Espinosa Márquez, usted se comprometió y definitivamente sacó adelante este gran proyecto. Contémosle a los ciudadanos cómo fue todo este proceso que viene de muchos años atrás. Estamos muy contentos, 10.000 metros cuadrados construidos para el arte y la cultura, esta es la sede más moderna de todo el departamento de Antioquia, no tengo duda que del país, exclusivamente para eso, para un fin de arte y cultura. Como lo decía ahora, un pupitre más, un fusil menos. Es la única salida a la paz, brindar oportunidades, hacer inversión en educación, que nuestros niños, niñas, jóvenes tengan todas las posibilidades de estudiar lo que quieran en el territorio. Esta sede, que son ocho pisos, 26 aulas, biblioteca de 100 metros cuadrados, dos estudios de grabación, aulas de audiovisuales, estudios también para fotografía, aire acondicionado en cada aula, oficinas para centro administrativo, plazoleta de 2.000 metros cuadrados, terrazas habitables, ascensores. Esto demuestra que Envigado está aportándole a la educación, pero además se convierte en un ejemplo para Antioquia y para Colombia. Bueno, muchas gracias, alcalde. Y aquí los dejamos con este especial sobre la nueva sede del Tecnológico de Artes de Borarango. El área metropolitana del Valle de Aburrá fue uno de los principales aliados para sacar adelante esta nueva sede y nos encontramos con el director, el doctor Juan David Palacio. Doctor, contémosles a todos los ciudadanos cómo fue este proceso y cómo se alió el área metropolitana con el municipio de Envigado para sacar adelante este gran proyecto educativo y cultural. El área metropolitana como entidad acompaña la transformación y la construcción de territorio. Esta institución académica es un espacio donde se invierte en nuestra entidad más de 9.400 millones de pesos que hoy representan 3.000 nuevos estudiantes, pero no solo estudiantes para el municipio de Envigado, estudiantes para todo el territorio del Valle de Aburrá. Hay que señalar que la Administración de Futuro Sostenible 2020-2023 ha invertido más de 120.000 millones de pesos en el arte y la cultura, como es en el Parque Artes y Oficio en el municipio de Bello, hoy en el de Borarango y también la recuperación de la Casa Constitucional del municipio de La Estrella, la creación del Consejo Metropolitano de Cultura y más de 140.000 millones de pesos de inversión de infraestructura y de proyectos de todo tipo en el municipio de Envigado. Estas son acciones reales y contundentes para la construcción de un futuro sostenible. Y de esta manera continuamos con más información aquí en Envigado Te Cuenta. Nos encontramos conociendo la sede del Tecnológico de Artes de Borarango, uno de los edificios más nuevos y modernos que tenemos para la educación en Envigado y me encuentro con el concejal Bernardo Muracachi. Doctor Bernardo, contémosles a los ciudadanos cómo fue todo este proceso y cómo el Consejo Municipal se vinculó para sacar adelante esta iniciativa. Este es un proceso que ha sido largo. El lote se compró en la última administración del doctor Héctor Londoño. El doctor Raúl Cardona inició la construcción y el doctor Braulio le metió todo el vapor y todo el apoyo económico para terminarla. Hoy tenemos un sueño cumplido para los jóvenes creativos de Envigado, para los artistas. Esto es algo soñado. Estamos muy felices de estar inaugurando esta sede en este día. Y continuamos con más información desde la nueva sede del Tecnológico de Artes de Borarango. La nueva sede del Tecnológico de Artes de Borarango es el escenario de la fiesta y hoy me encuentro con el rector de esta institución que tanto amamos los envigadeños, doctor Juan Carlos Mejía. Contémosles a los ciudadanos cómo fue este proceso para que hoy esta nueva sede sea una realidad. Bueno, gracias Fede. Un proceso de tres administraciones. Comenzamos con la administración del doctor Héctor Londoño, donde en ese periodo se puede conseguir lo que es el terreno y los planos arquitectónicos. Posteriormente sigue el periodo del doctor Raúl Cardona. De ahí empezamos con la primera etapa de este magnífico sitio entregado para el arte y la cultura. Y terminamos con la alcaldía y el periodo del doctor Braulio Espinosa Márquez, que es la segunda etapa, parte inclusive también de la primera. Y es así como le podemos entregar hoy a nuestros estudiantes este proyecto, más de 10.100 metros, Fer, para todo el componente artístico y cultural, con espacios totalmente dotados y acústicos. Bueno, ¿y qué vamos a tener como oferta educativa para todas estas personas que nos están viendo desde sus casas y quieren ser estudiantes de esta nueva sede? Bueno, tenemos en este momento siete programas del ciclo técnico profesional, ocho del ciclo tecnológico. Tenemos igualmente ya una expectativa de poder entrar a que el ministerio se pronuncio para que podamos entrar a ofertar el ciclo profesional. y más de 50 talleres y cursos que están completamente para que toda la comunidad lo pueda disfrutar. Bueno, y a todos ustedes aquí los dejamos con el testimonio del gerente de Sur, Sergio Ríos Ospina, quien nos va a contar cuáles fueron los principales retos de esta obra. Desde la nueva sede del Tecnológico de Artes, Débora Arango, nos encontramos contándoles hoy a ustedes cómo fue toda esta obra para que saliera adelante y hoy sea una realidad. Doctor Sergio Ríos Ospina, gerente de Sur, ¿cómo fue todo este proceso constructivo y los principales retos que tuvimos para sacar adelante esta obra? Bueno, Fernanda, un saludo muy especial para todos. Muy contentos de entregar esta obra a todos los envigadeños, seguros de que se convertirá un gran hito para todo lo que es la cultura en envigado y el arte. Fue una obra que iniciamos en la administración pasada, conciencialmente me tocó a mí como secretario de Obras Públicas iniciar esta obra. Fue una obra que en esa ocasión entregamos una primera etapa a lo que fue la estructura, en concreto el edificio, una estructura convencional con algunas dificultades en el tema de suelos, pero que logramos entregar. Y gracias hoy a la administración de Juntos, Sumamos por Envigado, emprendimos la segunda etapa, una obra muy compleja porque es una obra muy específica para los artistas. Hay salones especiales para cada una de las actividades que desarrolla la Débora. Encontramos salones 100% que cumplen con temas acústicos, donde pueden ensayar los instrumentos de manera individual y después ensamblarse en una orquesta. Así adicionalmente todo el tema de estudios de grabación y otras actividades que los estudiantes de verdad aprovecharán y podrán ser unos muy buenos profesionales en todo el tema del arte y la cultura. Y esa es la idea, que este se convierta en un epicentro de las artes en el sur del Valle de Aburrá. Aquí los dejamos con más testimonios de los jóvenes que van a estrenar esta nueva sede. Toda una fiesta es la que se vive aquí en la nueva sede del Tecnológico de Artes Débora Arango y me encuentro con Isabela y Carolina. Bueno Isabela, ¿cuáles son esas expectativas que tú tienes siendo estudiante nuevo para esta nueva sede tan dotada de tecnología y estrenante? Pues yo realmente estoy muy emocionada por haber pasado. Tengo muy buenas expectativas, pues sé que hay muy buenos profesores. De hecho uno de ellos fue profesor en mi colegio y estoy muy emocionada por poder volverlo a ver acá. Bueno Carolina, tú también haces parte de la nueva familia de la sede del Tecnológico de Artes Débora Arango. ¿Cuáles son esas expectativas? Pues a ver, realmente estaba muy emocionada de estrenar la nueva sede y más porque quedó muy bonita. Y pues no, realmente como de expectativas de aprender y de conocer gente. A todos ustedes aquí los dejamos con más detalles de este proceso constructivo y de todos los servicios que podrán encontrar en la nueva sede del Tecnológico de Artes Débora Arango.